Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos a la review del LG G6 Llevamos más de una semana probándolo y tenemos ya toda la información que necesitas saber Ha llegado el día amigos, teníamos muchas ganas de este análisis de la renovación del LG Tuvimos la gran suerte de tener este teléfono desde el sábado 25 Antes, 24 horas antes que cuando se hizo la presentación y llegó a todos los medios Con lo cual, después de probarlo a fondo, os traemos esta review Vamos a comenzar la review del LG G6 y como ya sabes, siempre lo diseccionamos Lo partimos en diferentes categorías para poder explicarte punto por punto los aspectos Los cirujanos de la información Los cirujanos, los del bisturí de los móviles Nos pueden decir Muy bien, señores, vamos a empezar como siempre, como decía Carlos Por el aspecto físico, por el diseño, por la parte exterior Que os digo desde ya, y si habéis visto las primeras impresiones ya lo sabréis Nos ha gustado, a mí me gusta la vuelta de tuerca que le ha dado LG Me parece un terminal más premium, más bonito Es bastante impresionante la parte frontal Con bastante cantidad de pantalla en todo lo que es el ratio Y yo creo que han acertado mucho en este aspecto Sí, vamos a decir un poquito las dimensiones Porque la verdad que está muy pero que muy recogidito como podéis ver Tenemos 14,8 centímetros de alto, 7,1 de ancho únicamente 7,9 milímetros de grosor Y 163 gramos de peso Como decimos, puede que sea uno de los puntos más diferenciales Me parece uno de los teléfonos más bonitos que ha hecho la gente del LG Se ha dejado de inventos con el G5 Ya sabías que tiene concepto modular Y como estaréis viendo en algún plenito que hemos grabado Con su antecesor Las diferencias son palpables Esto sí que es premium de verdad Totalmente, cristal y metal Es que es la combinación que a nosotros en lo particular nos gusta más Nos parece más premium, más bonita, más estética Tiene la contrapartida, eso hay que decirlo Y le pasa también a este G6 Que se ensucia mucho Ya que la parte cristal pues queda muy manchado por las huellas y demás Pero en líneas generales es muy bonito Muy premium, metálico, unibody Un poco como tiene que ser Quizá un pelín más pesado de lo que nos gustaría Pero el resto está muy muy bien Diferentes colores En este caso como podéis apreciar Nuestra unidad es en un acabado negro Tenemos uno que es un acabado plata Con limitación a metal cepillado Y luego también tenemos la oportunidad De comprarlo en una especie de blanco Con oro rosado Que lo vimos en la presentación Me hubiera gustado un oro Oro, oro Oro lingote Fatal Pero el blanco dije Hostia ¿Te gusta más el blanco que el negro? No ¿Lo cambiarías ahora? No O sea, el negro me gusta Porque es toda sensación de toda pantalla Cuando está apagado Pero el blanco cuando lo vi Me llamó una Sí, me gustó bastante Muy bien, Carlos Dicho esto Yo creo que es momento de hacer el repaso Para ver qué tenemos en este LG G6 Que no nos dejemos nada Y si empezamos por la parte frontal Lo primero que llama la atención es el ratio de pantalla Muy bueno Como veis tenemos la botonera en pantalla Cámara frontal Sensores Todo más o menos donde esperamos Y es uno de los aspectos más positivos Recalcar el tema de que es como redondito Por las esquinas Es algo un poco diferencial Y creo que es bastante acertado A mí me gusta Sí, luego te comentaremos Porque no solo a nivel estético Sé que la gente de LG Dice que eso tiene un motivo En el canto derecho tenemos la ranura Para poder acceder a la SIM y a la SD Y en el otro lateral tenemos el control de volumen Zurdos del mundo Yo os quiero Llama, yo te quiero Eres zurdo Pero sin menos Quiero decir Es extraño ¡Discriminación! Sí Total Se me hace muy raro De verdad os lo digo Se me hace muy extraño Por una parte creo que el control de volumen Está demasiado arriba Y Sí, es verdad La acción es esta Y está al otro lado Tienes que utilizar la otra mano para pulsar Me parece un poco chorrada Creo que tenía que haberlo cambiado en otro lugar Los zurdos morimos antes Pues alguna ventaja tenemos que tener Encima que nos morimos antes Esto está estudiado Los zurdos mueren antes Porque como no sabemos cortar con tijeras Pues eso frustra mucho Y te mueren Te acabas Te acabas dando un patatus No, pero en serio De verdad Sambiarra ya en algún momento Tiene que coger la otra mano Bueno, señores Continuamos en la parte superior De este LG G6 Como podéis ver Tenemos el jack En la parte inferior USB tipo C Y el altavoz del que os hablaremos Y en la parte trasera Tenemos Pues lo que esperábamos Este acabado tan bonito Cristal Y sobre todo Lector de huellas Una ubicación Que nos gusta bastante Es una de las dos Mejores ubicaciones Junto con la parte frontal Y que funciona muy bien Si, solo deciros Que la animación Le hace que sea un pelín más lenta De lo que estamos acostumbrados Tarda un poquito En hacer una animación Pero vamos El lector La verdad que Cero problemas Justo arriba Tenemos una doble cámara De la cual hablaremos Largo y tendido En su apartado Porque tiene muy buena amiga Ya sabéis que el G5 Tenía un apartado fotográfico De cine Así que Tiene una presión bastante elevada Este G6 Por lo demás A nivel estético Este terminal Es de chasis unibody No vas a poder retirar la tapa Y resistente al agua IP68 Por primera vez En la historia Del EG Nos gusta mucho Nos gusta que el EG Se sume al carro Del IP68 De la protección De los que nos gusta Tirarnos a la piscina Con el smartphone Y sobre todo A lo que nos gusta Despreocuparnos Y no tener que pensar Que si llueve Que si se me cae un charco En el baño Lo que sea Tener protección total Dicho esto Vamos a pasar al hardware Aquí vamos a hablar De cosillas interesantes Y vamos a empezar Carlos Por el principio El corazón Snapdragon 821 Había algunos que esperaban El 835 Otros el 821 Bueno Un procesador muy conocido Porque lo ha montado Un montón de dispositivos Y que sabemos Que evidentemente Funciona muy bien Si funciona Funciona muy bien Que nos hubiera gustado El 835 Que duda cabe Por supuesto Que duda cabe Me gusta mucho Que duda cabe Es que es verdad Lo que tenemos en el XZ Y sobre todo Yo que sé El XZ Premium Lo monta O sea que no va a ser Solo exclusivo del S8 Como se presuponía También te digo Que cuando lo estoy utilizando Prácticamente ni me he enterado Pero bueno La cuestión es esa No vamos a hablar Del almacenamiento En este caso Decirte que únicamente Vamos a poder 4 GB de RAM DDR4 No te la salte Perdón 4 GB de RAM Y 32 de almacenamiento Ampliable Con tarjetas microSD De hasta 2 TB Con UFS 2.0 Para transferencia Etcétera Va muy rápida Pero solo te puede escapar La versión de 32 Only Si es una lástima En un terminal premium Pata negra En un terminal Pues bueno Que aspiras a jugar a mil juegos A descargar mil cosas A grabar mil vídeos Pues no tener Una configuración mayor Primero que puedas elegir O si no te dejan elegir Al menos que sea Un poquito más Yo creo que 64 Hubiera sido lo más lógico Evidentemente Que cuentas con tarjetas microSD Pero si que es verdad Que yo Bajo mi punto de vista Creo que la opción Más lógica Por el precio Y el tipo dispositivo Hubiera sido 64 O poder elegir Entre los dos Muy bien Vamos con el siguiente apartado Como es el de la batería Y aquí no vamos a agarrar Porque hay mucho que comentar Ya sabéis que históricamente El EG No se lo ha apañado Demasiado bien Ya te digo Que este no es el punto Más fuerte Que tiene el EG 6 Pero yo por lo menos Durante una semana No he sufrido Pero tampoco he sido Para tirar cohetes 3300 miliamperios Con tecnología de carga rápida En la cual Esto también nos ha ayudado En 35 minutos Vas a tener el 50% De la carga Como os decimos En reposo La verdad que está bastante bien Pero cuando la chuchamos Sigue cayendo El EG ha dado un paso adelante Le ha puesto más batería Pero sigue sin tener Controlado este tema Si en generaciones anteriores Era un punto negativo Coincidirás conmigo Que realmente sufría mucho Con la batería Yo creo que En esta generación No es así Pero evidentemente No va a sobresalir Sobre el resto de sus rivales En temas de autonomía Eso si Quick Charge 3.0 Eso te da Pues bueno Hay una tranquilidad De la enchufada rápida De que realmente Muy poco tiempo Sube mucho el porcentaje De batería Y eso te permite Palear en días más complicados O en días más largos O en jornadas Que no tienes un enchufe Tan a mano Puedes poder Llegar a final del día Etcétera Bueno Un apartado Normal Normal Totalmente No tenemos que Hacer en alambre Que únicamente está destinado Para algún modelo Que va a llegar Al mercado americano Y si hablamos De la conectividad Ya te lo digo Y si hablamos De la conectividad Vamos a resumírtelo Tiene todo Tiene NFC Tiene Bluetooth 4.2 Tiene esta RAV FM LG es uno de los fabricantes Que no se deja nada por el camino Y nosotros lo agradecemos Totalmente Y lo que nos gusta también Como no podía ser de todo modo Es el rendimiento El rendimiento es muy bueno De este LG G6 Viendo el hardware que monta Pues evidentemente Así tenía que ser Y la verdad que todo funciona muy bien Llega un momento En que no hay Apenas diferencias ¿No? La velocidad Con la que carga Las animaciones Los juegos Todo es muy muy bueno La verdad que se porta De maravilla Fantástico Pues oye Vamos a pasar al siguiente apartado Como es el del software Y no vamos a tardar demasiado Porque no le han metido Tampoco mucha mano A la gente de LG En este caso Vamos a contar Con Android Nougat 7.0 Y algunos detalles Que debes conocer Es que si quieres Vas a poder utilizar Tu LG G6 Sin box de aplicaciones Pero de una forma muy sencilla Toma ya Vas a poder activarlo Si quieres una interfaz Más tradicional Que también te digo Viendo como tiene separado LG El tema del box Con los widgets Y demás Casi me quedo sin box Y yo pensé que diría esto Sí, sí, sí Es curioso Pero a mí al final Yo me quedo con el concepto Y que me gusta mucho De que nos dejen elegir Que tú quieres box Te lo pones Que no quieres box No te lo pones Hay otras firmas Que también lo están haciendo Y yo creo que se están dando cuenta De permitir elegir al usuario Hay muchos usuarios Que son muy fans De no tener box de aplicaciones Pero hay muchos otros que sí Con lo cual yo creo que es importante Simplemente una opción Que lo habilitas Lo deshabilitas Y tú mismo haces lo que te da la gana Y luego lo demás Lo más importante Ya sabéis que este terminal Tiene un formato 18-9 En el cual la gente de la gente Tiene la intención De que le saques el máximo partido Al formato de la multiventana Esto no es nuevo Ni muchísimo menos Pero bueno De forma inicial Cuando realizamos esta pantalla partida Se crean dos cuadros Perfectamente Perfectos Venga la redundancia Y puedes jugar por lo típico Ves un correo Ves YouTube Te metes en la web De topes de gama Te metes en la fanpage De topes de gama Y lo gozas Partido a partido Como dice el cholo Y bueno Para cerrar Deciros que también Tiene Google Assistant Aunque de momento Solo está disponible En los idiomas inglés English Y en alemán Deutsch Deutsch Madre mierda de idiomas El alemán Con todos los respetos del mundo Me gustan los alemanes Pero tiene un idioma Es horroroso A mí me gustan más las alemanas Pero si te gustan más los alemanes Podemos hablar sobre esto Que no El idioma alemán ¿No te parece el idioma Más feo De la historia? Parece que estés Enfadado siempre Escupiendo todo el día Alemanes del mundo Que he visto en B de gama Como el Chocking Love Os queremos Que se huelen cosas Es algo bastante feo Lo que hace el Chocking Love Se te todo el ciruelo Y se lo leo No, no Pero no una vez Lo hace cada dos por tres Bueno, pero igual es un tic El trafo nadal se quita Cada concillo del culo Ya, ya Bueno, no sé Y le queremos Pero tiene Google Assistant El Chocking Love Y nosotros no Oye, apartado multimedia Vamos a empezar a hablar de la chicha Porque aquí es quizá Lo más importante Una pantalla súper generosa Con un formato relativamente novedoso Lo más molón que tiene este dispositivo Que tiene una pantalla de 5,7 pulgadas Como os hemos dicho Con solo 7,2 milímetros de ancho Casi el 80% del frontal Está ocupado por el display Es espectacular Está muy, muy bien Como dices El ratio y demás Han conseguido una pantalla muy aprovechada Cosas importantes Decías La tecnología IPS La resolución 2880x1440 Y en este caso La digo exacta Porque es importante Ya que al tener un Bueno, un ratio Algo distinto a la habitual No es exactamente La resolución 2K A la que estamos acostumbrados Y deciros Y esto es importante Que al final La calidad La experiencia Que nos encontramos Con esta pantalla Es muy buena Sí que es verdad Que no es top, top, top O sea, no llega A lo mejor Que hemos visto En la actualidad Pero sí que es un panel bueno La interpretación de color es buena Los ángulos de visión Están muy bien Y el brillo Sin ser súper increíble Creo que también es correcto Sí, es un pantallota Pero lo que dice Yamal No es de wow No es de decir Hostias No es de Onomatoyeta Onomatopeya Perruna Onomatoyeta Wow Onomatoyeta Onomatopeya Me ha hecho mucha gracia Onomatopeya Pero eso Un pantallote Pero sin duda La verdad Que no os vais a quedar Tampoco abiertos Una de las cosas Que sí que mola Del formato 18-9 Es cierto Y esto sí que vamos a poner Un estérico bastante grande Que puede que En algunos momentos Te frustres Pero habrá que ser paciente Por ejemplo Hay un montón de series Que están grabadas De 18-9 en Netflix Por ejemplo Que tú te las pones Y está en pantalla completa Pero te vas a ir a YouTube Y en muchos de los vídeos Vas a ver como a derecha y a izquierda Va a aparecer una franja negra Porque hay un montón de contenido Que todavía no está habilitado Para este formato Sino sí para el tradicional 16-9 Es un detalle Gestionar la frustración No es fácil Bueno Pero se lleva bien Hay gente que no lleva bien Gestionar la frustración Tú si llevas bien Gestionar la frustración Está bien el G6 Si no Ahí ya Puede ser un poco más complicado Deciros Esto es importante HDR Esto me ha gustado muchísimo Este es un terminal Compatible con tecnología HDR Y compatible No solo con HDR10 Que es un poco El más estandarizado Pero quizá no el tanto Sino con Dolby Vision Una tecnología Que se utiliza en algunas series Por ejemplo Netflix Santa Clarita Diet Pues lo puedes ver ahí Con todo Sí A diferencia del HDR10 Dicen que tienen una posibilidad De aportar más contraste Más brillo Más top O sea hay menos formato Pero también parece que es un estándar Que es poco Lo importante es que está Esta pantalla preparada Para todo lo que está por venir De últimas tecnologías Que es algo que mola Hablemos del apartado auditivo Ya lo ha dicho en el apartado estético Lo tenemos ubicado en la parte inferior Contrapartida Ya lo sabes Cuando lo coges Va a ser muy fácil Que lo obtures Pero si le dejan libertad Al altavoz Peta Deja lo libre Deja lo libre Siempre que puedo No te lo juro Se escucha muy alto Llévalo al campo Llévalo al campo Y tira el del Se libre Se libre De verdad Se escucha muy fuerte Se agradece Está muy bien Vamos con el vídeo Bueno pues toca hablar De la fotografía Un apartado Que señores Aquí vamos a hablar con calma Porque hay cosas muy interesantes En este LG G6 Lo primero es que tenemos Dos cámaras Esto es algo ya normal O sea ya es raro El terminal top Que no tenga dos cámaras Pero es muy curiosa La utilización que hace LG Y ya os digo desde aquí Que me gusta mucho Dos sensores El primero de ellos 13 megapíxeles Con focal 1.8 Y un ángulo De 71 grados Y el segundo 13 megapíxeles Focal 2.4 Y 125 grados El ángulo Como veis Muy angular Pues bueno Cámaras distintas Pero que os digo Que nos gustan Si vamos a empezar Hablando por ejemplo De los angulares Un poquito Luego hablaremos De la valoración De las fotografías Como teléfono tradicional Una de las cosas Que nos hemos encontrado Con el G6 Es que la experiencia Es mejor En este sentido El traspaso De forma orgánica De un sensor Al otro Para poder hacer Este zoom Es mucho más agradable Antes había Como un pequeño trompicón Y luego deciros En el G5 Lamentablemente La segunda cámara También tiene un angular De la leche Pero la calidad Bajaba un montón Ya no es el caso Ves las fotos El angular Vola mogollón Y ya no hay un downgrade De calidad Si el resultado No es exactamente igual Pero si que es verdad Que no hay esa diferencia Que veía Que realmente lo notabas mucho Realmente a mi me ha gustado mucho Me parece una de las Mejores utilizaciones Que hay de la doble cámara Es súper cómodo Si tienes que hacer Una foto retrato Pues evidentemente Eliges la cámara principal Si quieres hacer foto De un paisaje Pues cambias a la cámara Más angular Dependiendo La información que quieras coger Cómo sea el paisaje El entorno Es súper práctico De verdad Ojalá más fabricantes Lo hicieran A mi me ha encantado Y ahora vamos ya Con la fotografía normal Porque va a haber Un porcentaje altísimo De fotografías Que las tienes De forma tradicional Que coges el automático Y empiezas a disparar Y la valoración La verdad es que ha sido Muy pero que muy positiva Ya sabéis que el G5 Era sin duda Uno de los mejores exponentes No entraba Quizá en la pelea Entre el 1 y el 2 Pero en este caso el G6 Nos encontramos Con una cámara todoterreno El balance de blancos En interiores De noche Es espectacular En cualquier situación Ha funcionado muy bien Pero debo decir una cosa Con la mano en el corazón Creo Que este año No va a tener La mejor cámara del mercado Porque si la comparamos Con alguno del año pasado Ya le cuesta un poquito Ya sabéis de quién Estamos hablando Del Google Pixel Del Galaxy S7 Que son un poco Los reyes en la fotografía Y del iPhone Evidentemente No hemos hecho Una comparación directa Pero sí que Imaginamos Por el resultado Que hemos visto Que este resultado No es mejor No obstante El resultado es muy bueno Mucho nivel de detalle El HDR funciona De auténtica maravilla Con lo cual Excepto para los Super sibaritas De la fotografía Estamos delante De una cámara Muy muy buena Y de verdad Que a mí me ha gustado Mucho el apartado fotográfico Sin llegar a ser El mejor del mundo Sí Y vuelvo a hacer énfasis Hemos puesto Como ahora hemos visto Algunas imágenes Comparándola con el G5 Y la diferencia No es muy loca Pero oye Si te fijas Si que hay un pequeño Un poco Sí que han hecho un trabajo No se han quedado Con la misma cámara Algo que se agradece Aplicación Importantísimo Lo decimos siempre Para mí personalmente Tiene la mejor aplicación De cámara que existe Es increíble Tiene un modo automático Que funciona muy bien Tiene un modo profesional Que puedes también utilizarlo En modo de vídeo Eso está genial Es de locos Muy profunda Muy cómoda La verdad que está Muy muy bien pensada Y muy bien implementada Y para ir cerrando Carlos vamos a hablar De una aplicación Que nos ha gustado bastante Porque aprovecha El formato de la pantalla Como es Square Camera Nos permite tener Una imagen en la parte superior Otra en la parte inferior Y ir jugando Por ejemplo Hacer un collage Por ejemplo Tomar referencias De fotografías Para hacer un encuadre similar Etcétera Etcétera Una aplicación conseguida Y sobre todo Bien pensada Para el tipo de pantalla Me gusta que el G No se haya quedado Con el formato sin más Sino que haya implementado Software para ello No ha dado mala matraca Porque evidentemente Haremos un cámara a fondo Con este dispositivo Y ahí nos explayaremos Apartado de la grabación El 4K no puede faltar Hasta la altura del partido Tenemos modo manual Como os hemos dicho Y quiero destacar Que el nivel de calidad Es suficientemente bueno Y sobre todo El estabilizador También encontramos Que ha habido un paso adelante Y para cerrar Vamos a hablar del selfie 5 megapíxeles Con una cámara que te da Como la opción De cambiar el angular Entre 82 grados Y 100 grados No obstante Y os vamos a decir Desde aquí Y aquí llega un poco La embajonada del día La embajonada del día Es esta La calidad del selfie No nos ha gustado demasiado Hace un efecto Como poco definido De las imágenes No está al nivel Para un terminal top O sea Estamos hablando De que el resultado Del selfie Es de un terminal Bastante más barato Si hay como un efecto Acorela Como un empaste Si hacéis un zoom Edición Un zoom a mi barba En un selfie Veréis que la barba No está definida Está como empastado O sea Se ve que no Aquí me cago la leche Aquí nos hemos venido Un poquito abajo Sí totalmente Pero esperábamos un selfie Muy muy bueno Acorde a la cámara trasera Pero bueno Tenlo en cuenta La vida Oye Este es el apartado fotográfico Del LG G6 Y era como siempre hacemos Vamos a hablarte De lo bueno y de lo malo Pero antes vamos a hablar Del apartado económico 749 euros Es el precio de partida Que va a tener El LG G6 Y nos acostumbrando Aparte que los 750 Se van a poner muy de moda El precio de gama alta Cuando sale Sí que es verdad Que hemos visto En generaciones anteriores Como LG Ha hecho un descenso Importante de precio Con el paso del tiempo Veremos que tal este G6 Pero que sepáis Más o menos Es un poco lo que esperábamos Dicho esto Vamos a ir con lo bueno Y lo malo Carlos Yo creo que en este terminal Para bien o para mal Las cosas están como Bastante claras Vamos a empezar por lo bueno Si quieres Y a mi Quizá lo que más Me ha llamado la atención Es la cámara Esta no es la mejor cámara Del mercado Eso O casi seguro Que no es así Pero nos ha gustado El resultado de la cámara Nos ha gustado mucho La aplicación Nos encanta El tener dos cámaras distintas Con dos angulares distintos Que además En esta generación Funciona mejor Nos gusta mucho Como graba vídeo Realmente Las dos cámaras traseras Están genial Y el siguiente punto positivo En este caso Va a ser el de la pantalla Una pantalla súper grande Con unos marcos Muy aprovechados Una buena tecnología Con un formato nuevo Que intentan sacarle partido Luego mediante software Con tecnología Dolby Vision O ya le han metido tecnología Muy bien Y cerramos con el último punto positivo Como es el diseño Un diseño que nos ha gustado Un terminal premium Es verdad que se ensucia un poco Pero me parece que está muy bien fabricado Con las esquinas redondeadas También para que no se rompa Dicen que a la hora de caer Y demás Yo creo que es un diseño Bastante top Bajo mi punto de vista Mucho mejor Que el de la generación anterior Y me parece Un buen camino Porque tiene que seguir el eje Bien por el diseño Sí El teléfono más bonito Que ha hecho el eje Hasta la fecha Podemos decirlo Por lo menos para nosotros Y nada más con lo negativo Porque evidentemente Hay cosillas que nos han chirreado Bastante Pero son pocas La verdad Luego le damos una valoración Apartado del selfie Lo habéis visto O sea Tú sacas un S7 Edge Sacas un Pixel Sacas un XZ Sacas un P10 Y cualquiera de esos Tiene bastante mejor selfie Que el C6 Totalmente de acuerdo Segundo apartado negativo El almacenamiento interno 32 GB de almacenamiento interno Me parecen poquitos A pesar de que lo puedas ampliar Con microSD Que no puedas elegir Tampoco me parece Una buena decisión Y el ratio Almacenamiento Por el precio Que cuesta el terminal Me parece que no es muy bueno Yo creo que este terminal Tendría que haber tenido Una versión De 64 Totalmente Y no hay más puntos negativos Y solo vamos a seleccionar Dos de peso La batería puede ser Un poco mejor Sí Pero no es lo suficientemente Mala como para catalogarla Como un punto negativo Como sí que hicimos Por ejemplo En el LG G3 Porque sí que era un auténtico drama Si tú fuiste el usuario De ese terminal Sabes por lo que tuviste que pasar Y luego había algunos Que decían que estaba bien La batería G3 Así que nada Esta ha sido toda la información Del LG G6 Un terminal muy interesante Y yo estoy especialmente contento Porque ya hacía falta Que LG levantara la cabeza Llevaba un par de generaciones Que no estaba mal Quizá el único argumento Bueno de verdad De las anteriores Era que LG Bajaba de precio muy rápido Ahora por fin Tiene un terminal Que puede competir Y así con cualquiera Se han vuelto a una buena senda No parece que sea El terminal Que vaya a romper el mercado Pero es un terminal serio Bien diseñado Bien fabricado Con no sé Con características Por las cuales vale la pena Echarle el ojo Así que os recomiendo Que si tenéis oportunidad Le echéis un ojo a este LG G6 Pues realmente está bastante bien Así que nada Esperamos que te haya gustado Mucho este vídeo En los comentarios Te esperamos con tus valoraciones Nos encantaría que nos dijeras Que te ha parecido el LG G6 Es la evolución Que estabas esperando Así que nos vemos mañana Chao Adiós Chau 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 Chau